El fin de semana llegó cargado de datos sobre la salud de la economía de China. Gabriela Frías de CNN Dinero nos ofrece lo más destacado. Gaby, uno de estos datos trajo alivio a las preocupaciones sobre una fuerte desaceleración económica. Cuéntanos. Así es, Claudia. Alivio hay que decirlo, pues, de momento, porque falta confirmarse. La inflación de China, la producción industrial y las ventas minoristas en ese país se debilitaron en mayo por segundo mes consecutivo. Pero ese otro dato del que tú estás hablando fue el aumento de más de 15% en las exportaciones chinas, principalmente a Estados Unidos y, sí, la Unión Europea. Esta cifra más que duplicó los pronósticos. Diego Laje, desde Hong Kong, nos tiene los detalles y nos habla también de la reacción de los mercados. Hola, ¿qué tal? Sí, aquí en Asia ya hemos podido ver las consecuencias de lo que pasó en España, las buenas noticias que llegaron de España. Y por caso, hemos visto los mercados del Lejano Oriente en territorio positivo. Hong Kong cerró 2,44% arriba, Corea 1,71%, Tokio 1,96%, casi 2% arriba. Los analistas en general coincidieron en que esto se debía a las buenas noticias por parte de España. Por supuesto, tienen sus cuidados, sus precauciones, no esperan que sea una subida de largo plazo, pero eso queda más en territorio europeo que en territorio asiático. Lo concreto es que los mercados estaban en territorio positivo y recibieron muy bien estas noticias de compromiso con los bancos españoles. Por otro lado, un caso aparte y también de buena noticia es China. Aquí, Shanghai subió poco más de 1% y subió sobre todo en respuesta, según los analistas, en respuesta a buenas cifras de comercio que emitió China durante el fin de semana también. ¿Qué pasó? Bueno, sucedió que las exportaciones crecieron un 15,3% en mayo, superando las expectativas del mercado. Así que cabe recordar que venimos de un crecimiento de casi el 5% en abril. Así que, obviamente, el cambio fue fuerte, importante y una buena sorpresa para los mercados que, por supuesto, inyectó optimismo en la fecha de hoy. Algunos analistas especulan con que esto sería el fin de las malas noticias en China. Por otro lado, algunos dicen, cuidado, hay que prestar atención a qué sigue pasando en Europa. Europa demanda muchos, muchos bienes de China. Y si Europa llega a tener algún problema serio con el euro, algún evento desordenado, como dicen ellos, la situación en China se puede complicar. Y, por otro lado, otros analistas también dicen que, por supuesto, hay que prestar atención a estos grandes bolsillos, a esta gran reserva china que puede llegar a emitir un estímulo para la economía local. Y eso podría ser, por supuesto, una expansión del gasto fiscal, una expansión de crecimiento estimulado por el gobierno. Así que falta ver qué va a pasar en Europa, por un lado, y por otro lado, falta ver qué reacción puede llegar a tener el gobierno chino desde el punto de vista del gasto fiscal. Diego Laje, CNN, Hong Kong, China. Bueno, y también los préstamos crecieron allá por parte de los bancos en China. Otra buena noticia alentadora, por lo menos. Vamos a ver qué pasó en Nueva York, porque al igual que en otras plazas bursátiles, el alivio europeo a la banca española por 100 mil millones de euros, pues tuvo un efecto limitado en la Bolsa de Valores de Nueva York. La poca claridad de los detalles del préstamo, la incertidumbre por la ronda electoral en Grecia el 17 de junio, pues pasaron factura. Al ánimo del mercado, de los inversionistas, los sectores que cayeron, financiero, tecnológico, lideraron las bajas en la jornada de hoy. El índice Dow Jones, Claudia, que llegó a ganar hasta 200 puntos, termina con una baja de 1,14%, más de 140 unidades. La caída de hoy, el índice Nasdaq, el tecnológico, 1,7% abajo. El Standard & Poor's de 500 acciones, 1,26% abajo. Hubo, sí, un poco de desilusión. No solamente con estas dudas sobre el tema de España, ya te contarán sobre la conferencia que hay de la empresa Apple. Su acción, por ejemplo, cayó también el día de hoy. Y las razones, más adelante contigo, Claudia, en nuestro mundo. Sí, las vamos a ver, Gaby. Muchas gracias. Gabriela Frías, te vemos en CNN Dinero, en las 8 de la noche de la del Este de Estados Unidos. Buenas tardes.